Mi esposo era inocente, era un chico trabajador, y los invito a que investiguen su carro, su casa, su familia, su esposa, todo, porque nos le estamos mintiendo, no le estamos pintando algo, no, mi esposo era inocente, le puedo decir que era inocente. Y me duele que hoy por hoy le apagaron la ilusión a mi esposo de ver crecer a su hijo y a su hijo debe de crecer con su hijo. En verdad nos duele mucho esto porque si mi esposo hubiese sido dañado no hubiésemos hecho esto. Pero queremos justicia por la vida de mi esposo que ya hoy no está con nosotros. Queremos que esto sea justicia y toda la comunidad nos va a seguir apoyando porque se llevaron a un niño. Así como se llevaron a nuestro familiar que era inocente, se han llevado a muchos más. Entonces queremos que esto se haga público y se haga justicia. Queremos justicia por el hui perosa. Que por favor elimine ese organismo, porque ese organismo es para protegernos y no lo que nos hace dar dolor, entonces que lo elimine. No lo queremos aquí en el Torpillo del FAE, estamos cansados ya de que nos quite la vida de nuestros hijos y que tenemos que sacar a nuestros hijos fuera del país. Pido justicia para el hui peroso porque era inocente, si era inocente ante Dios y ante la ley terrenal, señor. Te pido que se haga justicia y que averigüen todos los medios que mi hijo no era ningún delincuente ni tenía entrada, porque ni siquiera tenía entrada. Y que recuerden que ellos también son padres y hijos y que Dios les va a pasar factura. Gracias. 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 Gracias.